El Día de los Niños se convirtió en una jornada memorable para los pequeños del Programa de Aulas Hospitalarias de Pediatría y de UCI Pediátrica del Hospital Departamental Tomás Uribe. Este evento, especial diseñado para brindar momentos de diversión y esperanza, reunió a niños y sus cuidadores en un ambiente lleno de alegría y sonrisas. Actividades lúdicas, nos acompaña el INDER con unas actividades recreativas, también nos acompañan de Secretaría Departamental de Salud, de participación social. Ellos nos traen unos kits escolar y el día de hoy también vamos a entregar dulces, vamos a entregar una cartilla que está denominada la Granja de Tomás. El Hospital Departamental Tomás Uribe tiene este programa de aulas hospitalarias y lo que buscamos es que los niños, aún que están en estos espacios hospitalarios, puedan tener un momento de recreación, un momento lúdico, que puedan disfrutar este día tan especial para los niños. La actividad comenzó con una colorida decoración que transformó el ambiente del hospital, creando un espacio festivo que alegró a todos los presentes. Niños y adultos disfrutaron de juegos, actividades recreativas y lo más esperado, la entrega de regalos que iluminaron el día de los más pequeños. La celebración del Día de los Niños en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, se convirtió así en un símbolo de resiliencia y amor, demostrando que incluso en los lugares más inesperados se pueden crear momentos de felicidad. Estamos en el aula hospitalaria, realizando una actividad para el Día de los Niños, entregando unos kits y unos obsequios para brindarle bienestar a los niños. Lo hacemos en compañía de la Gobernación y también del Instituto Municipal del Deporte, INDER. Todo con el fin de que, dado que ellos no pueden salir por su condición, pues nosotros estamos haciendo esta actividad de bienestar. Al finalizar la jornada, los rostros de los pequeños estaban llenos de felicidad, evidenciando que, a pesar de las circunstancias, la risa y el juego son elementos esenciales en la vida de un niño. Este evento resalta la importancia de humanizar el proceso de atención en salud y de recordar que la niñez es una etapa para disfrutar sin importar el contexto.